Y vamos a hablar de migración, ya saben quién nos acompaña, que es parte de este programa desde hace muchísimo tiempo, Heriberto Rivera Vélez. Este mando Heriberto, bienvenido, qué gusto. Un placer estar aquí contigo y listos para hablar de un tema importante como siempre. Exacto. Y hoy vamos a hablar de los beneficios migratorios para padrastros e hijastros. Así es. Escogí este tema hace ya más, un poquito menos de un año que habíamos platicado de este tema. Y usualmente selecciono los temas basados en lo que yo estoy viendo en la oficina. Y en lo que es el tema de hijastros padrastros, muchos desconocen lo que pueden hacer, qué beneficios tienen. Y a veces terminan cometiendo errores que pueden perjudicar a un proceso migratorio. Exacto. Bueno, ¿cuáles son entonces estos beneficios migratorios que pueden obtener tanto los padrastros como los hijastros? Mira, para poder obtener un beneficio como padrastro o hijastro, tiene que haber un matrimonio antes de que el joven haya cumplido 18 años. Vamos a poner, me gustan los ejemplos, para que así las personas lo comprendan bien. Tengamos que viene un, un buen ejemplo de una señora estadounidense vino a El Salvador, salvadoreña pero ya naturalizada. Se encuentra con un buen amigo que tuvo de la infancia, de la infancia este señor había enviudado y tenía tres hijos. Volvió a renacer, dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Entonces volvió a renacer esa relación que tuvieron ellos de jóvenes, de adolescentes y se enamoraron. Los tres hijos del señor, menores de 18 años. Entonces en ese momento ella podía, si se enamoran los dos otra vez contra el matrimonio y los tres hijos de él como son menores de 18 años, ella los puede peticionar como hijastros para que ellos obtengan la residencia. Es un ejemplo. Entonces pongamos otro ejemplo, digamos Henry conoce a una persona que se enamora de ella y ella tiene un hijo. Ese hijo ella lo tuvo hace muchos años en Estados Unidos, unos años atrás, pero él es menor de 18 años. Como él es ciudadano americano, ese hijo ya al tú casarte con ella, contraer matrimonio con ella antes de cumplir 18 años, automáticamente calificas como padrastro. Ah, o sea que el hijo, si es nacido en Estados Unidos, lo puede peticionar a uno si se casa con la mamá. Claro, o sea, tú contraer matrimonio con ella, automáticamente como fuese matrimonio antes de cumplir 18 años, a los 21 años él te puede peticionar como padrastro, no antes. O sea, él ya se hace adulto y a los 21 años puede peticionar a su mamá y al mismo tiempo peticionarte a ti como padrastro, porque el matrimonio entre ustedes fue antes de que él cumpliera 18 años. Entonces, la clave son 18 años, sea para poder peticionar a un hijastro o un hijastro poder peticionar a un padrastro. ¿Qué sucede, Diverto? Si yo cometí una ilegalidad, me quedé en los Estados Unidos. ¿Hay perdón migratorio por medio del hijastro? Por medio del hijastro, no. Los hijos no transmiten perdón migratorio. En ese aspecto, solamente por ilegalidad transmite perdón un cónyuge o un padre. Pero el hijo para el padre no lo transmite, entonces ahí habría que buscar cómo hacerlo. Lo que se hace ahí es, si te pide el hijastro y tú tienes esa ineligibilidad, si ella no tiene ninguna, entonces al ella convertirse en residente, entonces te puede transmitir un perdón a ti como cónyuge. Así es. Ahora, Diverto, ya que tocaste el tema de los menores de edad, ¿es necesario adoptar a uno de estos chicos, a una chica, para hacer el proceso? No es necesario, es un error que cometen muchos. Y yo lo he visto constantemente, son los errores últimamente, que he visto varios errores en mi oficina, que vienen ciudadanos, se casan con un jabardeño, un salvadoreño, y tiene hijos, y viene y le dicen, no, adopta a los hijos, vale el proceso de adopción. No es nada malo hacer el proceso de adopción, pero no es necesario para que tenga un beneficio si se contraeron matrimonios antes de los 18 años. Automáticamente lo vas a pedir, peticionar como hijastro. ¿Cuál es el problema en adoptar? Bueno, el proceso de adopción es carísimo, tarda mucho, tarda tiempo en poder conseguir el proceso de adopción, y no es necesario a menos que tú quieras darle apellido. Otro error que cometen es que muchas veces las madres, son madres solteras, que no registraron al padre biológico en su partida de nacimiento, y el abogado que los casa le dice, no, puedes reconocer a los hijos. ¿Como padre biológico? Biológico. Y hacen un reconocimiento tardío, y eso posteriormente le causa problemas, porque tú al peticionar a ese hijo, lo reconociste como un hijo biológico, lo vas a peticionar como un hijo biológico. El problema es que cuando hay un reconocimiento tardío, migración o el consulado te pueden pedir un ADN. Entonces ahí, migración va a notar, bueno, reconoció el hijo a los 3 años, ahorita tengo un caso que estoy haciendo de ADN. A una joven la madre la peticionó, pero el reconocimiento fue un año o 3 meses después que la muchacha nació. Hoy migración ha pedido evidencia de que si es hija biológica, ha pedido un ADN para poder determinar que puede, que es una hija biológica de la señora. Entonces, en ese aspecto, tú vienes y lo reconoces a los hijos, ya te puede causar problemas en el proceso migratorio, no que si los hubiera peticionado como hijastro no tendría ningún problema. ¿Cuánto tiempo es entonces ese procedimiento? ¿De petición? Sí, pero de hijastro. De hijastro, el mismo tiempo que tardía para un hijo biológico. Ah, o sea que es igual y están cometiendo el error de mentir, pensando que les va a ser más efectivo. Sí, cometen errores, ¿sabes? Aquí yo lo que he visto los abogados, algunos que casan le recomiendan, mira, reconocerlos como tus hijos y al reconocerlos como los hijos ya van a tener problemas en el futuro. Yo lo que hago cuando veo esa situación, que los reconocieron como hijos, aunque no son hijos, le hago una anotación en la traducción y determino, y en el formulario de petición digo que son stepchild, que son hijastros, aunque sometieron, los reconocieron como hijastros. Ok, así es. Heriberto, ¿puede algún hijastro recibir beneficios si su padre muere allá en los Estados Unidos? ¿Cómo? O sea, digamos, si el hijastro está acá en El Salvador, y su padre, el padrastro, está en los Estados Unidos y fallece. Y nunca lo peticionó. Exacto, ¿podría tener algún beneficio? Puede tenerlo por medio de su madre, depende de la edad. Ok, digamos, ahorita, en este caso, tengo un proceso migratorio de una señora que envió dos casadas con un ciudadano. Tiene un hijo de 17 años. Entonces, en ese aspecto, ahorita, ella se puede autopeticionar, porque califica, porque lleva menos de dos años de fallecido, y al autopeticionarse, el hijo de ella está incluido en la petición de ella. No se puede hacer una petición directa para el hijo, porque nunca sometió una petición, pero por medio de la madre que se puede autopeticionar por haber estado casada con un ciudadano y es viuda, y no han pasado dos años, ahí le puede hacer el proceso a ella, y el hijo de ella se va a beneficiar de la residencia. Y ahora hagámoslo al revés. Si es el hijo quien fallece, un hijo americano, ciudadano americano, pero está el padrastro, ¿podría tener algún beneficio? Ahí ya no está autorizado un proceso, porque nunca hubo una... Si nunca hubo un proceso de petición, ya no se puede proseguir un proceso, o hacer un proceso de petición. Ok, algunas recomendaciones que podamos dar a algunas personas que nos están viendo también, y que a lo mejor están en este proceso, o que tienen la posibilidad de beneficiarse y obtener una residencia. Mire, yo les recomiendo a las personas, primeramente, que exploren qué beneficios migratorios pueden tener. Hay muchas veces, yo lo veo constantemente en mi oficina, que las personas pueden tener un beneficio migratorio, pero no hacen las preguntas correctas, o la persona que buscan no conoce la ley migratoria, y hace los procesos diferentes. Por ejemplo, recién te conocí a una pareja, un señor que el hijo estaba haciendo la petición a la mamá, pero no peticiona al padre, o al esposo de la señora. ¿Y en algún trámite lo tenía que haber metido? Claro, no, tienen que hacer peticiones individuales, porque es un hijo ciudadano, peticiona a la mamá, pero el señor se había casado con la señora cuando el joven era un niño, y le podía haber peticionado como padrastro, pero creyeron que no podían, iba a esperar que la mamá tuviera residencia para peticionar a su esposo. Entonces ya se había retrasado, pero hoy pudimos ya rescatar, y vamos a hacer el proceso de petición como padrastro, para que se puedan beneficiar los dos juntos, y después posteriormente él no tenga que la señora irse, estar separado de ellos para poderlo peticionar a él. Entonces, hay beneficios migratorios que se pueden obtener, lo importante es conocer la ley. Si bien es cierto, hay veces, por ejemplo, tengo un caso de un señor se casó con una señora con un hijo de 16 y otro de 19, ya había cumplido los 18, pero estaba ya casi llegando a los 19, y desafortunadamente y solamente puede peticionar al que es menor de 18 años cuando se casaron. Ya cuando hay cumplido mayor de 18 años, el matrimonio fue después de los 18, no tiene un beneficio. O sea, puede ser 18 años menos un día, o sea, digamos, si se casan hoy y mañana cumple 18, ¿todavía aplica así? Todavía aplica, sí, es porque no ha cumplido los 18, ya si cumplió los 18 ya no tiene el beneficio, pero la madre al ser residente puede peticionar a su hijo si está soltero. Entonces, conocer la ley es importante, busque a alguien que conozca la ley migratoria, el poder llenar un formulario no es conocer la ley migratoria, es haberla estudiado y poder buscar la información que usted necesita. Así que esa es mi recomendación, en cualquier proceso migratorio que uno va a hacer, sea de visa de no inmigrante o visa de inmigrante, perdones migratorios, todo tipo de petición, es que la persona que usted busque conozca la ley para que le ayuden a usted y no vaya a invertir un dinero que muchas veces terminan perdiendo los temas. Edilberto, yo conozco el mejor asesor migratorio aquí en El Salvador. Vamos, preséntamelo entonces. Sí, por favor, los números de contacto para aquellas personas que necesitan esa ayuda. Bueno, los invito, si quieren comunicarse con nosotros, a buscarnos en Plaza Suiza, en San Salvador, local LB25, nuestros teléfonos 2298-9685, 2298-9686, 2298-9330, búsquenos en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.es y el correo para este segmento, tv.ayudamigratoria.gmail.com y con todo gusto los vamos a atender. Solo tengo una oficina en San Salvador, en Plaza Suiza. ¡El único! ¡El único que está por ahí! Me tengo a Edilberto, muchas gracias. Feliz semana. Igualmente para ti. Muy bien, y con esto vamos a una pausa. Quédese con nosotros, todavía tenemos temas interesantes.